Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Nos encontramos en la sala dedicada a los antiguos maestros europeos en diálogo con las creaciones de los Virreinatos de Ultramar en la sede de Museo Sumaya en Plaza Carso. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, estamos siempre como arroba elmuseosumaya y si nos siguen en nuestro canal de YouTube, les pedimos hacer comunidad, activar sus notificaciones, la campana y poder estar en vivo también comunicándonos de una forma diáfana, donde las críticas siempre serán bienvenidas. En esta ocasión partimos de un escenario donde sin duda se hace vital el valorar las cosas que realmente importan. Con frecuencia le damos peso a cuestiones, incluso a personas que restan y al momento de no sumar simplemente merman nuestra propia existencia. Estas lecciones desde el barroco tuvieron un género como bastión fundacional y es el género de las vanitas, un memento mori, es decir, una idea que desde el eclesiastés entendemos la vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué? Para aferrarnos a los valores y bastiones que realmente identifican, fortalecen, nos hacen ser quienes somos en nuestra mejor versión de nosotros mismos. Jacob Marrell es un artista que nació en Utrecht, en los Países Bajos, pero que al final de su vida pues tuvo toda una plástica y una elaboración desde Frankfurt am Main o Frankfurt del Meno en la actual Alemania. Así es que cabalga en estos escenarios que sin duda le permitirán expresar desde la fe protestante nuevos bastiones para el entendimiento del memento mori. El cráneo protagónico identifica que todo es pasajero, el poder, la belleza, todo se acaba, todo fluye en ese devenir. Las flores que están pletóricas, esta rosa como esa rosa mística que tanto nos recuerda al maestro Ernesto de la Peña, que sin duda lleva a toda su cabalidad, no tardará en marchitarse. Y si nosotros vemos con atención, en la parte de arriba simbólicamente aparece el propio tulipán, una flor que creó toda una identidad para los Países Bajos y hacia abajo la coronilla, una flor que en realidad no existe en estos registros. Marel tiene este carácter flamenco y reúne la cosmovisión del norte de Europa. También sin duda suele estudiárselo como maestro de la escuela germana. La obra es un magnífico ejemplo pintado hacia 1660 de las vanitas o memento mori en un óleo sobre lienzo que sin duda marcaron toda la tradición pictórica del 600. Su nombre deriva de, les comentaba ya, del vanitas vanitatum et omnia vanitas, es decir, vanidad de vanidades y todo vanidad, esa vulgata en la eclesiastés que reúne un discurso moral en estos cuadros, alude a esa brevedad de la vida. Aquí sugerida también y observemos el reloj, el tiempo que pasa. También están presentes, además de las flores que no tardarán en secarse, una referencia al tratamiento que nos da cuenta de una vela casi extinta. Vemos el cabo y eso podría también situarla, además de la relación con el color de las flores, hacia la mejor época creativa de Jacob Marel. La muerte en el desdén de lo mundano. El dinero que incluso vemos estas monedas que también nos dan cabida a esta idea de que el dinero también puede diluirse, pero no aferrarnos a él nos hace también ser ennoblecidos. El libro del conocimiento llama poderosamente la atención. Aparece, y si nos acercamos, ciertos nombres que todavía alcanzan a diferenciarse. El libro del conocimiento también es efímero y en él leemos Salomón, es decir, ni la sabiduría del rey Salomón, ni el poder político económico de Crassus o la belleza física de Helena, la Helena de Troya con la ambición también del poder en todo lo que implicó el gobierno en las latitudes de Alejandro el Grande, Alexander der Gross, ni siquiera la fuerza física de Sansón. Y si todavía alcanzamos a ver algunas letras, podría evocar a la ambición de Cleopatra. Nada de ello sobrevive a la muerte. A lo que habría que asirnos es a la fe, en desdén de la fe católica, que para Fluvio Blangio, incluso para Humberto Eco y otros especialistas, eso referiría iconográficamente el listón azul, en oposición a ello, pues estará este crucifijo protestante con la mística de estas perlas de vidrio. Una relación que nos ayuda a entender también cómo construir estas obras a partir de la cámara oscura, es decir, a partir de un ejercicio de óptica capaz de distinguir los acentos de luz y sombra para dar aún mayor verismo a la pintura, es también una forma de estudiar estas vanitas, estos memento mori. Jacob Marel sin duda nos entrega, ante la mirada del siglo XXI, que habrá que concentrarnos en esos valores y bastiones que forjan quienes en realidad somos, pero también en quién queremos convertirnos. Esta relación con el memento mori sin duda la debemos de pulsar porque todo, todo es pasajero. Así que con la cabal dimensión de nuestros afectos, de nuestras creencias máximas, de nuestros bienes, pero en el fin no de acumular, sino el bien que ayuda a servir, poder entender nuestra posición en el mundo. El arte inspira, el arte evoca. Jacob Marel es de estos artistas desde la Pinacoteca de Museo Sumaya que nos hace repensar nuestra propia existencia. Museo Sumaya, arte para todos. Nos vemos a la próxima.